miles de turistas y también miles de personas que viven en la capital del estado disfrutaron de la espectacular proyección del video mapping evento realizado en el marco de las actividades artísticas y culturales que el ayuntamiento de morelia encabezado por alfonso martínez desarrolló durante esta semana santa acompañada por integrantes del gabinete estatal como el tesorero municipal gabriel guzmán el secretario de servicios públicos municipales jose luis gil vázquez así como miembros del cabildo como el secretario del ayuntamiento jesús ávalos y los regidores katia ortiz y alma baena adela alejandre maría elisa agarrido también presente telma aquí que arrieta la secretaria de turismo en michoacán dio la bienvenida a los presentes que abarrotaron la plaza valladolid para presenciar este espectáculo había muchas familias eso también animó la velada en un breve discurso telma aquí que destacó que gracias a las gestiones que el presidente municipal realizó ante la federación a través de la secretaría de turismo fue realidad la primera proyección del vídeo mapping en la capital del estado detalló que esta gestión comprende una aportación de 12.5 millones de pesos por parte del gobierno federal y 2.5 millones del ayuntamiento de morelia recursos utilizados para la producción y proyección del audiovisual así dio la bienvenida a la secretaria municipal de turismo a nombre del presidente municipal alfonso martínez alcaza presidencias bienvenidos bienvenidos el marido está chida un compromiso claro yo tengo un compromiso claro que es la política con morelia a atracciones innovación calidad y por ello es este vídeo mapping que hoy es una realidad a través de esa asesoría de recursos federales que bajaron en un proyecto de municipio una aportación de 12.5 millones de pesos federales 2.5 millones de pesos municipales para todos ustedes será todos los días la proyección del video martín los viernes 21 horas a partir de hoy en esta plaza de Valladolid gracias síndico por acompañarnos secretario del ayuntamiento regidores servidores públicos del ayuntamiento morirían gracias un aplauso para todos ustedes bienvenidos y gracias por estar en este video martín buenas noches oiga este video mapping estará dividido a lo largo del año en cinco temporadas temáticas las cuales abarcarán la riqueza arquitectónica, gastronómica ideológica y cultural con las que cuenta Morelia y con lo que se espera sea un espectáculo que guste a todo público desde niños hasta personas adultas en cada proyección del video mapping se utilizarán cinco proyectores de última generación instalados de manera fija fija sobre la avenida Vasco de Quiroga tarea en la que participan la Secretaría de Servicios Públicos en la instalación de los mismos ya que tomaron en cuenta necesidades técnicas como alumbrado energía y postes que la gente está en la instalación de los mismos que la gente está en la instalación de los mismos que se espera Gracias.